Segundo bloque de Loquitos por el Fútbol Después del hermoso partido que estuvimos viendo y la charla Se vienen Santitos, se vienen Los Leones En esta ocasión categoría 2013 en el torneo de Golcito ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la 2013 Disfrutando del fútbol infantil Estamos en la cancha de Estrella Roja En el club Estrella Roja En el barrio Autonomía Gol en el... La tricolor sería verde, blanca y roja Ahí está el defensor de Santito Y Los Leones con su tradicional En la categoría 2013 se vienen Los Leones Tira el centro, cabezazo, bien defendiendo ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, le pegó el arco! ¡Oh, el arquero abajo! ¡Bien por el número uno! ¡Bien por el arquero! ¡Centro al área! ¡Bien por el área! ¡Bien por el área! ¡Bien por el área! ¡Se vienen Los Leones ¡Atacan Los Leones! ¡Ahí se viene! ¡En mitad de cancha se está jugando! ¡Si hay empate, hay penales! ¡Hoy lo ganaron Los Leones En la categoría 2015 Le ganaron a Golcito 2 a 1 2013 0 a 0 todavía está el partido 0 a 0 Se nos vienen torneos Se nos vienen visitas de la escuela También podemos ir Vamos a estar también visitando La escuelita de Fénix ¿Sí? Ahí en el barrio General Paz Jodido El lugar donde fuimos Jodido en qué sentido En que Gente muy humilde Con muchas ganas de progresar Y tienen más sponsors que nosotros ¡En serio! ¡Son jodidos los padres de ahí! ¡Son jodidos! Muy jodidos En el buen sentido estamos hablando Consiguen de todo Le mando un saludo ahí Al que me va a llevar a Bolivia de paso Me van a llevar a Bolivia, Ramos Me van a traer cosas Escuchá Después cuando salga el programa Vas a ver Pava Eléctrica 7.000 pesos 7.000 pesos 6.000 pesos La docena de pelota 20.000 pesos La docena Y bueno ¿Qué vamos a hacer, Ramos? ¿Te da bronca pagar tanta plata acá? Y bueno, Ramos Vos tenés la culpa Vos tenés la culpa, Ramos Qué lindo que es el fútbol Podemos hablar de todo Porque en Loquito por el Fútbol Hablamos con los chicos Con los padres Lo que hacen los padres por los chicos Porque es increíble Lo que hacen los padres por los chicos Increíble El esfuerzo que hacen Y los chicos tienen que valorar eso Tienen que valorar Lo que hacen los chicos Los padres por los chicos Se viene el agente de los Leones Saca el Santito Gana En la mitad de cancha A los Leones La pelota en profundidad Sale el defensor ahí ¿Sabés quién juega en Santito? En esta categoría, Ramos Y lo vas a ver ahí No lo viste, parece Estuviste editando y no lo viste A tu amigo A Joel Está jugando ahí de dos Ya lo vas a ver Un crack, Joel Se viene, va a rechazar Pierde la pelota Se mira el Santito Le pegó Impresionante atajada del arquero Salva el número uno Bien el arquero Muy bien el arquero Se acaba el primer tiempo Ahí están Van de indicaciones los profes De los Leones De Santito Estamos disfrutando Ahí Mirá el árbitro Bien por el árbitro Con los chicos No van a pensar Que Porque está jugando Con el De la escuelita Santito Nah, muchachos Esto es fútbol infantil Hay que divertirse Muchachos Es lindo competir Es hermoso competir Pero La competencia Que sea sana Divertida Parece que un árbitro Con sus errores Y con sus virtudes Se puede equivocar Se vienen los Leones Yo dije Que Hernán Ramos Me iba a dar un café Pero no No Dejar más A ver Y la saca Ahí la saca Tu amigo Joel Y la vuelve a rechazar Tu amigo Joel Se viene Santito Señoras y señores Toca y toca Busca el primero Santito Quiere rechazar la pelota No puede Meten el cuerpo Chocan ahí Categoría 2013 La pelota que va a caer Al área 3-2-1 Le va a pegar Le pega al área En el primer palo Rechaza Bien Bien Por el defensor Centro Parte externa De la red Gracias Sos el mejor editor Del NOA Señoras y señores Hernán Ramos Ya me metió El sobrino También Pero bueno Dejámoslo ahí Nomás Se viene La pelota que va a la área Se vienen los Leones Se viene Santito Cero a cero Cero a cero está el partido En el torneo de golcito Muchos de los equipos Todos participan En la liga Lifi En la liga Lifi Están todos Al tiro libre La pelota que va a caer En el área Le pegó El arquero Las manos Del seguro Arquero que sale Sale rápido Rechaza con la cabeza Estamos por un pasaporte A las finales Bien Estamos en cuarto de final Se viene semifinal Y después termina Hoy a la tarde En las finales En el torneo de golcito Buen rechazo Le mando un saludo Al Piti Alessandroni Que estaba ahí también Viendo al hijo Al Piti Alessandroni Y el jugador de Mitre Estaba ahí Juegan en la escuelita El loco Valoy No pasa nada Todo pelota Dice Siga, siga Dice el árbitro Siga, siga Sale por el sector izquierdo Recupera la pelota Dice que hay falta Vuelve para atrás Anteriormente fue la falta La pelota Que va al ar Gol De Santito Gol De Santito Señoras y señores Lo gana Santito Mirá justo Se la tocaron En el arquero Y el partido Que está 1 a 0 La escuelita Que practica Ahí en la cancha De los halcones En el barrio De los flores Camino a la costa Está ganando El equipo del sur Mirá Se tira Eso es lo que Aprenden enseguida Eso me enseñaron A mí Hay que hacer Un poquito de tiempo Aflojar un poco La marcha Ramos Hay que enfriar el partido Es parte del juego Está todo legal Sí Por eso hay 8 segundos Ahora en la regla ¿Viste? Nueva Son 8 segundos Ramos Es una mentira Era como los 6 segundos En su momento Ahora 8 Y también ahora pasa Que en el bar Controlan el tiempo jugado Entonces adiciona De ahí Y bueno El otro día Pasó en el tema Argentina Que le adicionaron 15 minutos ¿Te acordás? Y está bien El tiempo que no No se jugó ¿Me entendés Ramos? Yo te estoy explicando Ramos Cómo son las reglas De juego ahora Fueron cambiando Van cambiando Algunas reglas Y va En busca del segundo Santito Ahí saca Toca atrás Salga jugando rápido La pelota alta La tiene y la domina Bien Por los chicos De los leones Que buscan el empate Se viene Santito Se enganchó bien Se nos está terminando Epa Tranquilo No pasa nada Muchachos Vamos Vamos La pelota que va Lizón Montañita Le pegó al arco El arquero En el primer palo Bien Por el número 1 Tiro de esquina Centro al área Pasado Muy pasado Se nos está yendo Se nos va el partido Agarra la pelota El juez Dice No hay tiempo Para más Final Ganó El Santito 1 a 0 A los leones Allá Y The